Sí, pues bueno, ahorita acabamos de terminar los trabajos de la comisión, donde diferentes miembros de esta comisión han manifestado su preocupación ante el incremento tanto de accidentes, carreteros, como la inseguridad que priva prácticamente en las carreteras de todo el país. Aquí, bueno, pues simple y sencillamente buscar no solamente quedarnos en los exhortos ante las diversas autoridades correspondientes y encargadas de velar por la seguridad, que es en este caso la FGR, la Guardia Nacional o los organismos y las autoridades locales, ¿no? Vamos a buscar precisamente a los encargados de esto, porque lo que nos preocupa es la seguridad de todos, la seguridad de todos los que transitamos por el país y aquí, bueno, también lo que es de alarmarse y si ustedes lo dieron cuenta, pues no solamente son los diputados que no pertenecen en este caso al bloque oficial, sino simple y sencillamente reclamo, pero más que reclamo yo creo que le pondría la preocupación, la preocupación es de todos. Yo creo que la seguridad no acepta ideologías ni colores, la seguridad no acepta que hoy hay un periodo electoral, con eso no se vale jugar, no se vale meter este rol o este tema de la seguridad, creo que hoy es muy loable lo que hacen los diputados, que de una manera responsable, en que estamos por finalizar la legislatura, por lo tanto vamos a seguir trabajando, vamos a buscar la entrevista con, te digo, te menciono, con todas las autoridades correspondientes de velar por la seguridad de los ciudades.